María Dolores Lapid y Alphonse Encinas forman con la entrañable ayuda de sus hijos Miriam y Pau una verdadera familia de trovadores del siglo XX. Y lo que podría parecer en principio un anacronismo no lo es gracias a la habilidad de María Dolores y Alphonse para hacer de la fusión entre mundos muy diversos una forma de vida y un ámbito para el trabajo y la creación artística. Ambos tienen una dilatada experiencia profesional habiendo pasado por los más heterogéneos movimientos musicales desde el jazz rock en el que Alphonse empezó como guitarrista hasta la canso catalana en la que María Dolores militó durante algún tiempo. Desde sus respectivas andaduras su evolución les lleva hasta la música trovadoresca de la que en Cataluña existe una gran tradición. A los trovadores piensan, como el gran folclorista Joan Amades que en las canciones confluyen dos de los valores más sublimes del espíritu la poesía, forma sutil de la palabra y la música, esencia de todas las emociones. Con una visión actual, pero sobre una tímbrica esencialmente medieval a base de instrumentos antiguos, han recreado el repertorio trovadoresco de los siglos XII y XIII en el país occitano que tanto contribuyó a idealizar a la mujer y al amor como fundamentos de los más hermosos valores en contraposición a la dominante moral cristiana de la época. En coherencia con la estética musical que han elegido esta familia de artistas vive en el campo trabajando la tierra y cultivando la música. Esta canción es una estampida provenzal, medieval, anónima y que habla de que la reina invita a todos, a jóvenes, a viejos, a pequeños a bailar, menos los celosos. Los celosos dice, a la vía, a la vía, como diciendo fuera, fuera dejarnos bailar entre nosotros. Es una canción que es una danza, es para bailar. A l'entrada del temps clar, hey ya, per joia recomencerà, ella, ella, es para jalos irritar, ella, con la ráginas mostrará que ella es irnos a la vía, a la vía, a la vía, jenos, deja-nos, deja-nos bailar entre nosotros, entre nosotros. Ella ha fet per tot cridar, ella, no ensiga jusque a la mar, ella, yushena ni bechenar, ella, que tots no vinguin dançant la dansa joyosa. A la via, a la via, gelos, deixe-nos, deixe-nos ballar entre nos, entre nos. A la via, 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 a la via ¡Ella! ¡Ten cuidado y libertad! ¡Ella! ¡Al mundo a la gente para la regina Juliosa! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Gelos! ¡Dácha-nos! ¡Dácha-nos! ¡Vaya entre nos! ¡Entre nos! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Gelos! ¡Dácha-nos! ¡Dácha-nos! ¡Baila entre nos! ¡Entre nos! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Gelos! Esta canción que vamos a interpretar ahora es una canción de un trovador que se llama Bernat de Ventador, del siglo XII. Se llama Cambay la lauseta mover, que quiere decir cuando veo a la alondra aletear. Es una canción que se podría decir que es un hit de trovador, porque prácticamente todos los que interpretamos música de trovadores la cantamos. Es una canción realmente deliciosa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!